Los que están en The Baile Capilla están Camila, Tatiana y Marlon. Los que están están André y... El Coque y... Y la niña. ¿Está atrasada? Ya, mi heraí, rápido. ¡Vamos! Sabemos cómo es la cosa, que la cosa suena... ¡Ra! Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Foto! ¿Y dónde estoy? ¡Bien! Sí, súper bien. ¡Esperate, espérate! ¡Estoy súper bien! Ya no voy a entrar, hombre. Este, Jaime, es el momento. Suerte, no te voy a desear porque siempre he creído que la suerte es para los mediocres. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Siempre te he dicho que es maravilloso trabajar contigo porque escuchas. ¿A quién salvan? Tenemos una decisión que no es unánime y eso significa que salvamos a Andrey Hadley. El primer voto es para Milla Aray. ¡Milla! ¡Milla! Muchas gracias, querida Milla. Tiene muchos amigos, muchas amigas, una familia que la quiere y que admira además su talento. Así que este aplauso es para usted. ¿Cómo me voy a la tercera semana? ¿Qué? ¡Que no encuentro el punto! No va a haber otra oportunidad, piensa en eso. Aparte en la vida vas a tener miles de oportunidades más. No quiero. Está recién comenzando, Milla, tienes 17 años, tenés todavía, Tom, una vida por delante. Si esto es lo que realmente quieres, vas a ser campante. Yo creo que lo hizo muy bien. Esperando nomás. Aquí estoy yo para apoyarlo. Debo ser súper sincera, es un poco desconcertante para mí que entre otra persona a bailar contigo cuando estás jugándote tú solo. Es que era una sorpresa y yo quería ayudarlo en el escenario, por lo tanto yo más me metí. Nadie lo sabía. Mi hermano, yo le dije un día que quería bailar con él. Y de repente vino a ayudarme y yo dije, wow, esto es lo que necesito ahora mismo porque me sentía muy desconfiado de mí mismo. Siento ahí por algo que va a bailar conmigo. Cuando comenzó la música olvidé que estaba con el jurado, que estaba con el público, que estaba en la sala de ensayo. Me pone feliz saber la reacción del público, del jurado, de mis compañeros. ¿A quién va a salvar? A Camila. Camila ha sido salvada. Camila Vázquez. Estoy muy feliz. Que le vaya bien. Muy feliz. Muchas gracias. El mejor ejemplo aquí para que me vean de lunes a viernes y que es un ejemplo a seguir. No mandarme ni una barrera nunca en la vida. El aplauso del público también es, obviamente, para quien se ha salvado. Tatiana Fernández, pero también en agradecimiento a usted, querido don Marlon. Todo bien, todo bien. Ya empacando para irme. Igual me dio un poco de pena ser así ya eliminado tan rápido, pero no importa. Hay un repeche. No. 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 No.